20, izquierda a fondo larga sin corte, y derecha 5 se estrecha bajo puente, y derecha a fondo, y cuidado, freno fuerte, izquierda 2, sigue larga, 30, cuidado. Freno fuerte, para horquilla derecha en cruce, 40. Derecha 3 corte, izquierda 5 larga, 40. Izquierda 3 se cierra, derecha 5 se cierra sobre bache, 40. Izquierda 3 y derecha 2 media, sigue, 50 sobre bache. Izquierda 2 corta, sin corte, baches, 50 sobre cima. Izquierda 3 se abre, media, sin corte. A izquierda 4 se cierra, muy larga, sobre cima. Izquierda 5 corta, a derecha 5 se abre, sin corte, 100. Izquierda a fondo sobre cima, de izquierda 5, para izquierda 3. A derecha 3 se abre, 30. Derecha 3 y corte, 30. Izquierda 5 sobre cima, 30. Encima, a izquierda 3 se abre, 30. Derecha 5, baches, larga. Izquierda 5, 60. Izquierda 1 muy larga, sigue. Y derecha 4 media se cierra, 30. Izquierda 4 corta, sin corte. Y derecha 4 se cierra, a derecha 4 corta. Izquierda a fondo, baches, encima, 50. Derecha 3, 40. Freno para recto, a izquierda, corte pequeño, se abre. Y derecha 5, 50. Cuidado, baches, izquierda 4 se cierra, 3, corta, 30. Encima, y derecha 4 corta, 50. Cuidado, freno para recto, a derecha sin corte, 300. Freno, a izquierda 5, media, se abre, 70. Derecha 5 corta, 40. Izquierda 5 corta, a derecha 5. A izquierda 4, baches, sobre cima. A izquierda 4 corta, 30. Derecha 5, 50, sobre cima. A derecha 3, corte. A izquierda 4, a derecha 4 se cierra, 2, media, corte pequeño. A izquierda 1 se abre larga, baches, sobre cima, 20. Y derecha 4, a mesa. A izquierda 5, 50, sobre cima. A derecha. A izquierda 5, a derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Gracias. Salto sobre cima. Gracias. 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 Cuidado. Y derecha 4. 4 corta, se abre, y derecha 3 corta, a izquierda a fondo, sigue, se cierra, a derecha 4, sigue, izquierda 3 sin corte, se abre larga sobre cima. Cuidado, freno para horquilla derecha, a izquierda a fondo, 30. Derecha 5 corta, se estrecha, sigue, a derecha 4 corta, a izquierda 4, a derecha 4 se cierra, sigue, 30. Cuidado, derecha 4 se estrecha, a izquierda 4 corta, muy estrecha, 30. Izquierda a fondo, 30. Izquierda 2 corta, sigue a giros, a izquierda 4 corta, a derecha 3 se abre. Izquierda 4 corta, y derecha 3 corta, sin corte. Y derecha 6. A izquierda 4, sigue, se cierra 3, nada de corte. Y cuidado, derecha a fondo sobre cima, a izquierda 4 corta, a izquierda 3 se abre, a horquilla derecha, 30. Izquierda 4 corta, a derecha 4, sobre bache. A izquierda 5, sigue a derecha 5, 40. Izquierda 5 y derecha 4, a meta. Izquierda 5 y derecha, a derecha 4 corta, 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 a derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.